bendiciones para todos mira la grandeza de dios qué lindo poder contemplar y disfrutar de las cosas maravillosas que dios nos ha regalado cambia tu manera de pensar el lugar donde estás es precioso no deseas otros lugares si uno puede desear salir a viajar a conocer o a vivir a otro país excelente dios quiere que soñemos y hagamos y nos movamos en su perfecta voluntad pero disfruta lo que tienes los cielos cuentan la gloria de dios y la tierra anuncia la obra de sus manos la grandeza de dios nos muestra la naturaleza y la divinidad grandeza del todopoderoso enseñándonos que el creador el único pintor divino nadie se puede comparar a él el único maestro que ha hecho esto tan perfecto se llama a dios y él quiere que tú y yo disfrutemos de lo que él nos ha regalado qué tal si hoy empiezas a disfrutar tu entorno la casa donde estás el lugar donde estás mira las cosas bonitas no miren las cosas feas mira lo positivo no lo negativo la palabra del señor en el salmo 119 97 dice cuánto amo tus enseñanzas pienso en ellas todo el día amar las enseñanzas del señor significa amar todo lo que nos ha dado poquito grande pequeño muchas cosas disfrutar lo que tenemos poder sonreír en el día poder hacer agradable la vida a los demás y no todo el día quejándonos disfruta lo que tienes y comparte con cada uno de lo que estás que dios es grandioso y que él nos da sus enseñanzas en cuanto a este mundo que preparó para cada uno de nosotros y lo hizo con amor ese cielo esas flores esos árboles ese río tantas cosas tan lindas aún las calles de nuestro país de nuestra ciudad donde estemos disfrútalo te bendigo y proclamos sobre tu mente que eres una persona poderosa en dios y que tu mente es renovada por él y vas a disfrutar lo que él te ha regalado cada lugar cada persona la belleza del entorno que dios ha puesto a tu alrededor lo vas a disfrutar porque dios está contigo y él es el aliento de tu respirar así que respira profundo que rico y bota tu aire y disfruta de la grandeza de dios no hay un dios tan grande y poderoso como nos ha amado protegido y hasta hoy nos ha acompañado aún en la oficina bendice a todos los que están a tu alrededor te bendigo y doy gracias a dios por tu vida